Hola, mi nombre es Santiago Chicaiza García, tengo 22 años y soy estudiante de octavo semestre de la carrera de medicina y cirugía de la Universidad del Valle. Estuve de intercambio en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en el periodo 2023-2022. Fui a Brasil principalmente porque tenía unos programas de intercambio muy buenos, el que me interesaba a mí principalmente era el de cardiología y también porque es un centro de referencia a nivel latinoamericano y mundial en lo que es la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estuve un mes en la ciudad de Sao Paulo y la verdad siempre tuve un apoyo constante en cuanto a docentes y estudiantes de mi mismo año. Siento que fue una experiencia muy buena porque me aportaron mucho a mi crecimiento profesional y en cuanto al hospital, muy bueno. El director Antonio Manzur fue muy receptivo conmigo, me ayudó mucho en cuanto a mi adaptación al idioma, a la cultura y a entenderme con mis demás compañeros y profesores. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí personalmente porque ir a otro país, conocer una nueva cultura, siento que va a aportar mucho a lo que es mi crecimiento personal y académico también porque pude ver, conocer de primera mano muchas patologías que de pronto acá en Colombia no son tan prevalentes, también pude ver muchos estudios que se dan allá, muchos métodos diagnósticos que de pronto acá no se ven tanto por el tema de costos, que allá es un poquito más enfocado, tiene un nivel de pronto diagnóstico más alto y siento que ha sido muy gratificante para mí esta experiencia. Bueno, estuve las cuatro semanas en Sao Paulo pero los fines de semana me tenían libre y entonces pude conocer acerca de su gastronomía, de su cultura, conocí Río de Janeiro, fue una experiencia súper bonita. También pues que lo bueno fue que no fui solo, fui con otro compañero de la carrera, entonces entre los dos nos supimos desenvolver, estuvimos en varios restaurantes, también conocimos pues el Cristo de Redentor, la playa de Copacabana, entonces creo que es una experiencia que se la recomiendo a todo mundo y es especial a todos los estudiantes de mi misma carrera que tienen la misma oportunidad de ir. ¡Gracias!